Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Muy buenos días, nuevamente volvamos a nosotros a este programa breve llamado La Biblia, Palabra Viva, en este marco que estamos celebrando la Semana de la Biblia. Ya llevamos estos cinco encuentros, casi seis encuentros. Hoy les voy a hablar ya de la fuente de bronce. La fuente de bronce contenía el agua para lavarse las manos y los pies en el pueblo de Israel. Es esa misma agua que después vamos a utilizar nosotros en la última cena, de la cual les voy a hablar en este instante. Vamos a ir a Mateo 26, 17, 30. Es el primer día de la semana la fiesta de los panes sin levadura. Ya hacemos referencia a la Pascua. Se acercaron los discípulos a Jesús a preguntarle, Señor o Maestro, ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? Y el maestro les dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ya siguieron a un señor. Esta parte hay que entenderla porque los mandó a buscar un señor que estaba cargando un jarro y los únicos que cargan jarros con agua son las mujeres. Por eso lo descubrieron fácilmente y lo llevó a la casa donde iba a celebrar la Pascua. Esa celebración pascual en Jesús que repite estos gestos de la celebración judía es repartir el pan y pasar la copa. Pero la de estos gestos es un significado nuevo a través de las palabras que pronuncia sobre ellos que hacen referencia no al acontecimiento del éxodo, sino a su propia muerte. El pan partido y entregado es su propio cuerpo. Mire que el pan partido es la vida. Les quiero decir que Jesús nació en Belén de Judá y Belén quiere decir casa del pan. Y en esa casa del pan nació Jesús que es el pan de la vida. Que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto lo cargaba en lino. Por eso es que cuando a Jesús lo bajan de la cruz lo envuelven en lino y lo entierran que ya algún otro día podremos hablar un poquito más de ese tema. Aquí estamos hablando de este que ya no es el éxodo, sino ya habla de su cuerpo. Cuando Jesús parte del cuerpo dice yo te perdono, yo te amo, yo te salvo o yo te derrimo, redimo. Eso es lo que quiere indicar la partida del pan y el entregarlo. Se está partiendo él. Yo te amo, me parto, yo te perdono, le doy el pedazo. Yo te redimo, yo te salvo. Eso es como lo que nos indica realmente la fracción del pan. Y por eso va acompañado diciendo esto, mad y comed porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Un cuerpo de amor, un cuerpo de perdón, un cuerpo de misericordia y un cuerpo de redención y de salvación. Eso nos lo está indicando el Señor. Mateo nos lo dice en esta parte también Marcos en 14, 22, 25. Nos dice ya en Marcos que mientras comía tomó el pan. Hijo las palabras que les acabé de decir. En este ambiente de tradición donde se vende la vida de un inocente porque lo va a vender ahí, lo vende Judas Iscariote, ratifica con la institución de la Eucaristía es el ofrecimiento de su vida para el rescate de la humanidad. Jesús ofrece el pan que simboliza su cuerpo y quien coma acepta su alianza. Acepta que es parte de Jesús, hijo de Dios, constituido como iglesia. También se sumerge por el bautismo en la muerte y resurrección de Cristo porque significa el pan, la muerte violenta de Cristo. Y beber el cáliz implica asumir su sacrificio comprometiéndose a vivir también el mismo proyecto de vida que vivió Jesús. Jesús, Lucas nos los presenta también. El cuerpo y la sangre son dos elementos inseparables que en Lucas, que en el judaísmo antiguo dan idea de totalidad. El cuerpo es la totalidad. Por eso cuando se entrega todo es la salvación y la totalidad de la humanidad y del universo. Bien, les agradecemos mucho que estén con nosotros y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mis senderos. Señor, dame vida según tu promesa.